Hay show para ir a ver también, cantan, hay recitales, hay de todo. Entonces creo que el espectáculo en el fútbol a veces pasa por cómo lo quiera ver cada uno. En el fútbol de hoy, salvo dos o tres equipos, dan espectáculos después. La mayoría trata de jugar y de ganar los partidos. Me gusta ver mucho al Barcelona, es un equipo donde siempre juega de la misma manera. No sé si es espectáculo o no, pero es contundente y hace lo que tiene que hacer. Y nadie se fija si es espectáculo o no, porque gana y sale campeón de todo. Entonces creo que es una linda vidriera para ver. No contagiarse por el espectáculo, sino de la manera de jugar y de cómo encanan los partidos. El grupo se mentalizó en marcar historia. No solamente uno no marca historia, creo que somos tanto el cuerpo técnico como la dirigencia, como los mismos jugadores los que tenemos que marcar esta historia. Y somos los encargados de entrar al campo de juego y poder hacer eso. Así que no nos presiona nada, jugamos siempre de la misma manera. Tratamos de ser protagonistas, como lo hicimos en todo el torneo, porque América es un equipo que todos nos quieren ganar. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Lo estuvimos, lo estamos y esperemos que el sábado lo podamos seguir haciendo. Hacemos un gol, tenemos que hacer cuatro, porque hacemos siete, tenemos que seguir haciendo siete. Entonces es un equipo que cada fin de semana tiene que demostrar algo. Está dada la ley de esa manera y lo tomamos de tal. Entonces creo que va a depender de nosotros lo que podamos hacer el sábado. Sabemos que es un partido difícil, pero no es imposible, es un gol nada más. Monterrey es un equipo que le gusta jugar también, no es un equipo que se venga a defender, creo. Entonces para nosotros va a ser importante que podamos tener un partido de ida y vuelta, porque nosotros en ataque estamos bien y en defensa también. Entonces creo que lo más importante en esto es estar concentrados los 90 minutos. Creo que es la misma manera que lo hicimos allá, no lo hicimos mal. En primer tiempo creamos dos o tres situaciones de gol, donde podíamos haber ido al vestuario con un gol, ellos no nos inquietaron. Lo que sí nos hicieron un gol muy rápido, que no lo esperamos por el primer tiempo que habíamos hecho. Y después seguimos jugando de la misma manera. Fuimos a atacarlos, ellos cambiaron mucho el sistema, pero siempre pensando en tratar de cuidar el 1 a 0. Y nosotros al contrario, nosotros fuimos a tratar de buscar, darlo vuelta. No lo pudimos hacer, pero el sabor que nos volvimos allá no es nada amargo, sino es un sabor donde sabemos que fuimos al frente y que quisimos ganar el partido en todo momento. Hemos trabajado ahora en la semana fuerte y pensando en lo que va a ser el siguiente juego. Sabemos que no va a ser un juego sencillo, pero tenemos confianza en la capacidad del equipo, en el juego que hemos venido haciendo, que nos ha gustado, que nos ha agradado bastante. Nos jugamos todo en este partido, no hay mañana. Por supuesto que tenemos que ganarlo si queremos seguir en el torneo y queremos pelear por el campeonato. Nosotros estamos preocupados por lo que vayamos a hacer el sábado, por lo que el equipo proponga el día del juego. Vamos a buscar ganar desde el primer minuto y tratar de ganar y ganar bien y tratar de marcar una buena diferencia. A la expectativa, el equipo siento que va a tratar de conservar por ahí su ventaja, tratar de encontrar espacios, errores nuestros para concretar. Y nosotros tenemos que ser inteligentes, tener un juego equilibrado donde tengamos mucho orden, un buen juego defensivo y arriba tratar de ser contundentes y creo que esa es la clave para ganar el sábado. El equipo tiene un excelente balance, tiene buena defensiva, recuperamos muy bien el balón, tenemos mucha llegada, creamos muchas oportunidades de gol. Y bueno, a veces los partidos se te dan donde puedes concretar con mayor facilidad, en otros no ha sido de esa forma. Pero bueno, el equipo se ha visto bastante bien y el sábado simplemente mantener ese orden y contundencia atrás y arriba también igual ser contundentes a la hora de definir. Todo el torneo jugamos con eso. Acá estamos acostumbrados a cada partido jugar con esa presión de tener que ganar siempre. Esto es el América, por eso el equipo más importante de México. Aquí hay que ganar. En este juego se gana o se pierde, no hay más. Y por supuesto que hay que ganar y ganar como sea para estar en la siguiente ronda. Gracias.